Bienvenidos a San Gil, la capital turística de Santander. Un hermoso municipio en el que podrás disfrutar todo tipo de aventuras. Acompáñanos a dar un recorrido y descubrir sus destinos imperdibles. Visitamos la bonita Cascada Salto del Arme. Disfrutamos de un chapuzón en Pozo Azul y en la Cascada Afrodita. Nos adentramos en los secretos de la Cueva Antigua. Vivimos la adrenalina en un espectacular circuito de cuerdas. Nos aventuramos e hicimos canotaje en el río Fonse y conocimos el bondi jumping más alto de Sudamérica. También caminamos por el Parque El Gallineral. Disfrutamos de la buena vista desde sus miradores y recorrimos el hermoso centro comercial El Puente. Un lugar que nos cautivó con sus espacios al aire libre y con su bella arquitectura que conserva las fachadas de la antigua colombiana de tabaco. Un símbolo para los anglenos. Aquí encontramos diferentes marcas, tanto nacionales como locales. Hay salas de cine, un bonito teatro al aire libre y una espectacular plazoleta de comidas en donde disfrutamos de la gastronomía santandereana y colombiana.